En los rines de los vehículos comerciales antes existía un tipo de montaje que se le llamaba de tuerca y capuchón y básicamente lo que era es que tenía un asentamiento esférico en la parte de lo que es la tuerca, en lo que son los agujeros de los birros, de tal manera que esto le provocaba que hubiera izquierda y derecha y lógicamente era una serie de problemas, para evitar esto lo que surgió es lo que se le conoce como el Unimount, en el que tenemos un asentamiento que simple y sencillamente es recto y me permite que no haya izquierda y derecha sino que sea todo igual en todos lados.